Para el bar, para el bar, para el bar, ahí mire, ahí mire, ahí mire, 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 ese distinto veo rebajado, el malito, los alfueres, los pasos, el conductor, el señor, ahí se me queda ahí, no me voy a dejar mal, no me voy a dejar mal para el bar, así es, y 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 es, Bueno, como se le dio a la vía, me iba a dejar a la vía, se puede, no se puede, ya no se puede, ahí velo, ahí velo, ahora va a zebra su ritmo, adelante,jäo, para ellos, ahí va a seguir, ahí va a seguir. ¡Suscríbete al canal!